A la familia Bailetti le llega una buena noticia. El señor Giancarlo Bailetti dejó una herencia muy importante. Tienen que estar presentes todos los hijos, nietos, bisnietos y parejas. Tendrán que cumplir su voluntad. Para poder heredar, todos deben convivir un fin de semana en esta casa. Mi familia está un poco loca, pero es mi familia. La herencia, estreno domingo 25, 9PN México 12 Argentina, por Cine Latino. La herencia, estreno domingo 25, 9PN México 12 Argentina.